El 4-5, el apodo dio al fantasma Porque era muy decidido, cualquier misión que le daban Chucho, su gran compañero, él le cuidaba de espaldas No doy lujo de detalles, porque a mí me lo prohibieron No soy cría de correnones, no ando buscando agujeros Yo soy de la 35 y en esta raya me muero Ahí va el fantasma otra vez, a otra misión que le dieron Chucho al lado de él, en el timón conduciendo Ellos son muy decididos, son los mejores para eso Se viste siempre de negro, el fantasma es su precavido Como si traje de adulto, va buscando su destino Con la super del once, el miedo siempre ha temido El 4-5 lo dice, yo quiero mandar saludos Bambi con un padre Chonito, uno de mis favoritos Él no se sabe rajar, créanme lo que les digo Ahí va el fantasma otra vez, a otra misión que le dieron Chucho al lado de él, en el timón conduciendo Ellos son muy decididos, son los mejores para eso